Yo te prometo Enviar mi oración día a día al Señor Para que nunca te apartes de mí Yo te prometo no separarme de ti Yo te prometo sacrificar mi vida por ti Te prometo también Enviar mi oración día a día al Señor Para que nunca te apartes de mí Cariño, me has embrujado Con tus palabras llenas de amor Cariño, pues día y noche Donde quiera que esté siempre tu voz evocaré Cariño, me has embrujado Con tus palabras llenas de amor Cariño, me has embrujado Con tus palabras llenas de amor Así, cariño Pues día y noche Donde quiera que esté siempre tu voz evocaré Cariño, me has embrujado Con tus palabras llenas de amor Cariño, me has embrujado Con tus palabras llenas de amor Cariño, me has embrujado Cariño, me has embrujado Cariño, me has embrujado Con tus palabras llenas de amor